Quiero dejar en el escenario al poeta maldito, él es Chumbeke y Pascal. Chumbequito Pascal, mami. Toda mi gente. Stand up, stand up, my people. Stand up, stand up, my people. Stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up, stand up. Olvidar no es fácil, más bajo que tu cuerpo llevan tu corazón frágil Aquí son algunos pavoletos, sin hacer trampa Levantando carpas del circo en la última función Antes de mi partida y el que no pierde no sabe el sabor de la victoria Muchas excusas para llegar a la gloria Ayer me dio un sueño imposible, sentimiento invisible Lucho por concretar los, encontrarlos no tan acostumbrados A ver se ha marcado indefenso Observa, calla, aprende, amara En real está la mala y en la verde Estar pa' conocerte, concretar historia Grabado en tu memoria a largo plazo Besar tus pasos Send up, send up, send up Ay, equipo, send up, send up Send up, send up Ay, equipo, send up Send up, send up, send up Send up, send up Si las cosas de la vida, los propios que se implica, solo tienes el derecho de luchar Y si te caes si te encuentres con la vida, la perdida pero siempre que hay una oportunidad Dime lo que sientes, tu corazón, tu mente No lo que esas cosas, no mires hacia atrás Yo no quiero matarme más, matarme más Send up, send up, send up My people stand up, stand up, stand up, stand up My people stand up, stand up, stand up, stand up Stand up, stand up, stand up My people stand up Toda mi gente chilena stand up Luchemos por lo nuestro, por todo derecho Toda la gente que sufre Hay que volver a pararse hermanos, siempre hay una luz Al final del camino, esto viene directamente de la Freezy Mafia Oh, you can stand up, stand up Oh, you can stand up, stand up, stand up Oh, you can stand up, stand up, stand up, stand up